Bueno, hola, yo soy Guillermo Fénix. Hola, su papita. Estamos acá en Mostrarte, que es la muestra de arte de la Asociación de Distropia Muscular. La idea es impulsar y dar a conocer las enfermedades neuromusculares. Es muy importante el trabajo que hace la asociación porque la idea es que cada vez se pueda llegar un diagnóstico más temprano y cuanto más temprano se llegue un diagnóstico, mejor calidad de vida van a tener los pacientes. Y que cada familiar, cuando vea algún síntoma en los chicos, pueda rápidamente acudir a un médico. Por mi parte, yo dirigí una película que se llama Caíto. Trabajo con mi hermano, mi hermano tiene una distrofia muscular. Y bueno, eso, la película se va a estrenar en el año que viene. Trabaja Lucas Ferraro, Marini Villalobos, Romina Ricci, Bárbara Lombardo, Juan Bautista Estaniaro, Carolina Stenmayer. La película reflexiona sobre una persona con una capacidad diferente y también sobre el cine y sobre el vínculo de la hermandad, sobre el amor. Bueno, los invitamos a todos a que se acerquen a la fundación, a los papás que tengan dudas por sus hijos, que lo más temprano posible se comuniquen con los doctores. Bueno, ojalá año a año venga más gente a apoyar la fundación para que se conozca más y poder tener muchísimas cosas que también necesitan. Sí, y bueno, pum, están en la web, está la asociación de distrofia muscular, ahí salen todos los datos, todos los teléfonos, hay médicos en toda la Argentina, en todas las provincias hay como un médico de cabecera para que puedan hacer una fundación. Muy bien, bueno. Y fue el de la muestra, que hicieron cosas increíbles, la verdad que muy creativos y con mucha pasión también. Un beso, chao.